¿Dónde que está tu mayor error? Que estás dispuesto a dedicarle días, semanas, meses y años a quien no dedica ni un minuto por estar contigo. Hasta ahí quédate una pila por malloca, masoquista. Voy a dar la clave. Las relaciones son basadas en un 100%. Usa un 50% en comunicación y entendimiento y el otro 50% lo vas a dividir entre amor y sexo. Pero te gusta mucho el sexo y por eso es que las cosas no están funcionando. Tell me what you get your body from. Tell me what you get your body from. I got it from my mama. I got it from my mama. Habladora con más sangre en este cuerpo que una casa en construcción. A nivel de zapata. Donde la vestí no la amendo café porque eso es so. Quisiera conocer cara a cara face to face. ¿A quién inventó el maquillaje? A lo indio. Que se untaba el lodo antes porque Jesús Santísimo. Señor me lo bendiga. Yo paré con otras sin maquillaje. Estoy para diablo. Qué golpe. Qué vecino. ¿Crees que sabes todas las respuestas? La vida viene y ñau. Te cambia las preguntas. Y al final repruebas. Al final te quemas. Porque no lo sabes todo. Así que bájale algo a tanta sabiduría que se te va a fundir el cerebro. ¿Crees que eres la protagonista de la novela? Ignorando que la novela no es mexicana. Que al final no va a ser feliz. Viene ñau, la villana y te arrebata todo. Te quedas sin nada. Porque en esta novela las protas mueren. ¡Muere! Vecina, ¿qué fue lo que me le echaste al cafecito? ¿Qué me le echaste? Me tiene intenso el café. Me le hiciste un vudú. Este café me tiene intenso. Me siento feliz. Contenta. Porque sí. Porque me lo presto. ¡InsC physiology. Pasada. Podiente te orang.